La policía peruana es lo mejor que le ha pasado al internet Esa noticia ha dado la vuelta al mundo Así que hoy día vamos a revisar lo mejor de la policía nacional Y también regresa la señora del metro cable de Medellín Agárrese, agárrese tía Y antes de tirarnos un ruffle the mouth Gracias a todos por apoyar la miembro Tone Contenido exclusivo solo para miembro Si, nunca más hablaremos de eso Así que únete al canal para que disfrutes todos los beneficios Y puedas seguir haciendo estos videos solo para ti Bueno chicos, esta noticia se hizo super viral esta semana Y se hizo viral en todo el mundo Porque en el día de San Valentín Un agente de la policía nacional del Perú Se disfrazó de osito de peluche para atrapar a unas criminales ¿Cómo están Gonzalo? Maricel, muy buenas tardes Miren por favor esta sorpresa que le ha traído este osito cariñosito A estas dos mujeres con sus globitos ¿Qué habrá en esta caja? ¿Chocolates? ¿Rosas por San Valentín? No, son años de cárcel y un par de grilletes Así es como la policía nacional con el grupo Ternan Capturado a dos mujeres el día de ayer por vender drogas ¿What the fucking fuck? ¿Era necesaria esa narración? No, son años de cárcel Esto parece salido de una película de Adam Sandler Captura de dos féminas que responde al nombre de Xenia Canelo Rueda Conocido en el mundo delincuencial como la romántica Y María Carrillo Chupirá como la tóxica ¿La romántica? ¿La tóxica? Esto tiene que ser de una película Dime que esto no es real ¿Y por qué la policía dice que tiene cáncer? En el Perú no te aburres concha su m***a Como te dije este video se volvió super viral Ha estado en todas las noticias, en TNC Y no necesariamente por ser un buen operativo Es viral porque todos están cagándose de la risa de esto Es lo más inteligente y lo más estúpido que ha hecho la policía a la vez Es totalmente memeable Y ya empezaron las parodias ¿What the fuck? Pero no Esta no es la primera vez que ataca el oso policía Pero esto no queda ahí La policía nacional del Perú o el grupo Terna Es especialista en trollear a los delincuentes No solo se dicen de Osos de San Valentín Pero también de los Avengers Todo es posible en Halloween También en este barrio de Lima Así que nadie se extraña cuando aparecen en medio de la calle Algunos de los superhéroes más populares Tras un breve paseo Thor levanta su martillo contra esta puerta Y empieza la acción Capitán América y compañía son en realidad Agentes del Escuadrón Verde de la Policía Peruana Dispuestos a acabar con el crimen organizado en la ciudad Bajo un disfraz perfecto Envuelta en papel de periódico encuentran la prueba del delito Positivo, presuntivo, indicativo para drogas cocaínicas Y como en tantos cómics La última viñeta es para los supervillanos Ya bajo control policial ¡Son unos genios! ¿Cómo vas a entrar del Capitán América, Thor, Spiderman y Gatúbela? Si yo fuera un delincuente me encantaría que me atrapen así Me sentiría halagado Y lo mejor de todo es que no solo lo hacen con superhéroes Lo hacen también con villanos en Halloween Vamos a aprovechar en esta ocasión la fecha de Halloween Vamos a pasar por todos los parques Parques, avenidas, calles, paraderos A la primera acción ilícita que ven en la calle Proceden a intervenir Esta noche ¡Se viene el Halloween! Sí, está positivo, está positivo Está pegando nomás ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡What? ¡Este es lo mejor que he visto en mi vida! Pero ¿cómo le vas a dar ese disfraz a la gente? Se nota que quería ser Batman y no un travesaño de la esquina Si yo veo a Jason y a Freddy Krueger presidiéndome ¡Me cago encima! ¡Y si hay Halloween también hay Navidad! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! El grupo Tern es lo mejor que le pasó a la internet Porque nadie en el mundo se le ocurre este tipo de operativos Olvídate de la KGB, el servicio secreto o la SAS de Inglaterra El grupo Tern debería ser la policía mundial Osos de peluches, superhéroes, villanos, papá Noel Solo falta que se disfrace de Mickey Mouse para hacer una película de Disney Eso ya parece una payasada ¿Usted cree que esto es una payasada? ¿Usted cree que se pueden burlar de la sociedad? ¿Cuánta gente que está llorando? ¿Cuánta gente que está sufriendo? Pero es lo mejor Si bien es cierto que el video es un poco absurdo Y estos métodos no son muy convencionales Al final logran el objetivo No sé si será una propaganda para la policía O de verdad se toman muy en serio estos operativos O se disfrazan solo porque quieren trolear La cosa es esta chicos En el Perú nunca te aburres Es el país más meneable de todos Señor, ¿tiene chicha? No, tengo petróleo para usted joven ¿No ve que estoy vendiendo chicha? Acabón A la mierda, tilín A vos, tilín Uy, están naciendo un dinosaurio Este dinosaurio fue conocido como cabronosaurio Ay, ¿qué? Nosotros somos estudiantes, no somos delincuentes, señores ¡No somos estudiantes! ¡No somos delincuentes! Y si no lo sabes Ahora lo saben Bueno chicos, ¿se acuerdan de la señora Gloria del Metrocable de Medellín? ¡Ay! ¡Gonorrea, hijueputa! Sí, esa Bueno, esta semana Mis seguidores colombianos Ay, margarita, gonorrea La cadena caracol de Colombia Me han hecho llegar Este video Donde parece ser Que el Metrocable de Medellín Está tomando nuevas víctimas ¡Veamos! Ahí va Agárrese, tía Agárrese Agárrese, tía Agárrese Agárrese ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Le faltó decir ¡Gonorrea, hijueputa! La historia se repite de nuevo Esta vez un poquito menos exagerada Pero igual de chistosa ¿Cómo te vas a tirar al asiento como si fueras francotirador de SWAT? Y como estos videos hay muchos más ¡Mira, mamá! 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 ¡Mira, hijueputa! Así que yo les recomiendo a la ciudad de Medellín Que dejen de montarse en estos putos cables Todos salen gritando, insultando Y hasta metiendo terror Pero al final El Metrocable de Medellín Siempre será un excelente lugar Para trollear a tus tías ¡Mira, hijueputa! Como también me puedes trollear A mí El día de hoy En la Miembrotón Tenemos la ruleta de castigo Número 3 Por favor No me dan disfrazarme de Faraón Love Shady Ya tuvimos ese espectáculo antes Como siempre Yo soy Mox Espero que hayas disfrutado Vetele un bell slap A ese botón de me gusta Y nos vemos el Proaximo domingo Si no lo sabes Ahora lo sabes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!